Al permitirnos traer el festival Atlánepanta, es una invitación a ser parte de esta colaboración con el festival, ya que son muchos factores y muchos detalles los que se necesitan para poder llevar a cabo un evento como lo que vamos a presentar este fin de semana. Sobre Muntec, es un festival internacional de creatividad digital. Es un festival que lleva 15 años desde que se empezó a operar en la Ciudad de México. Es un festival que cuenta con sedes en otros países y ciudades, como Montreal, que lleva 18 años, como Barcelona, Tokio, Buenos Aires, Ciudad de México, por supuesto, que estamos cumpliendo en nuestra décimo cuarta edición, 15 años operándolo. Y ahora, en el 2018, vamos a estrenar la edición en San Francisco y Nueva York. Entonces, es un festival que todo el año está ocupado, que todo el año tiene un ciclo de actividades continua, un vehículo de comunicación también permanente. No solamente trabajamos una vez al año, sino trabajamos todo el año. Y es un festival que reúne a creadores que tienen en común el uso de la tecnología como herramienta para crear, para producir piezas artísticas. Es un festival que considera las artes como un mejor vehículo de vida. La tecnología es un festival en donde la música hace parte de, sin embargo, no es un festival de música, es un festival que a través de la innovación y a través de la tecnología replica hacia varias disciplinas y técnicas que son infinitas gracias a la tecnología como herramienta y que generan también un vínculo entre las artes que antes era imposible de imaginar. Es decir, una conversación entre artes y disciplinas que antes no conversaban, no se veían compenetradas. Pongo ejemplos, podemos ver colaboraciones entre artistas, músicos, con arquitectos, con ingenieros en mecatrónica, con animadores, con ilustradores, con diseñadores, en fin, es realmente como infinito programadores, etcétera. Entonces, es un festival único, no es un festival de tendencia, es un festival que marca tendencias. históricamente ha tenido la misma visión desde que empezó, podrán imaginarse que hablar de creatividad digital hace 15 años era pues algo realmente todavía más difícil de entender y digerir. Sin embargo, vivimos hoy y gracias a la persistencia de estos últimos 15 años en un momento en donde se entiende y se percibe porque la tecnología se ha vuelto ya un modelo empírico, sobre todo de las nuevas generaciones de vida. Creo que en los últimos 15 años realmente vivimos una revolución digital y nosotros hablamos de eso, también es importante recalcar que la tecnología tiene esta doble forma de percibirse. Una es probablemente que la tecnología nos está alejando de nuestro lado humano, de nuestro humanismo, porque nos está separando del contacto y el otro lado es, nosotros nos gusta hablar de las bondades de la tecnología y cómo podemos usarla para crear, eso es MUTEC. Entonces, estamos muy contentos porque también una parte sumamente importante del festival son los espacios arquitectónicos en los que desarrollamos nuestras experiencias, porque es un festival de experiencias. Justo en la búsqueda de este tipo de espacios, después de 14 años de trabajar en muchísimos espacios institucionales, museos, espacios inventados, porque realmente muchas veces nos hemos puesto ese reto de encontrar espacios para ofrecerle a la gente nuevas experiencias, entonces, encontramos a este nuevo espacio que llamamos La Fábrica. Esta es la fábrica de acero de principios de siglo, completamente renovada, aquí en la calle de Henry Ford, que tuvimos la suerte de dar con ella y cuando tuvimos con ella dijimos este es el lugar soñado para el tipo de contenidos que nosotros mostramos para la estética y la personalidad misma del festival. Y pues el segundo reto era, bueno ahora que sigue, tenemos que ir a platicar nuestra idea al gobierno, porque para que esto suceda necesitamos realmente generar, cerrar un círculo de apoyo y un círculo de creer en el proyecto todos. Entonces, afortunadamente, todo se dio hasta este momento en el que estamos aquí sentados y estamos muy agradecidos por parte del festival, realmente con la intención de que esto sea solamente el principio de una relación a largo plazo para con el festival, que no solamente, cabe mencionar, se presentará en esta locación, sino también se presenta en otras locaciones de la Ciudad de México, como el Museo Tamayo, como el Auditorio Blackberry, como el Papalote Museo del Niño, como la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación, etc. Entonces, es un festival multilocación en donde estamos abriendo un poco el espectro de distancia de las experiencias que estamos teniendo para atraer a nuestras audiencias a Tlanepantla, a esta localidad. Entonces, estamos sumamente agradecidos con el apoyo y esperamos que sea solamente el principio de una relación duradera.